Oración por las hermanas y amigas Señor, encuentro en mis amigas y hermanas muchos valores y cualidades para admirar. Ellas son sensibles y delicadas, comprenden fácilmente mis estados de ánimo. Además, son bellas e inteligentes y soportan el dolor físico y espiritual. Cuando las veo, recuerdo también que mi madre es una mujer. Ayúdame Jesús a respetarlas y valorarlas como se merecen. En ellas veo la sinceridad, la ternura, la sabiduría y el amor que hacen de mí un ser más humano, más afectuoso y plenamente hombre. Amén.